Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión, pues les traigo al MP28 Hot Rodimus, mejor conocido como Hot Rod, de Takara Tomy y pues aquí lo tenemos, ya en este continente, ya sale la venta en Japón, ya lo están distribuyendo, así que vayan por el suyo, lo pueden pedir aquí en el link de abajo, en BBTS ya está disponible, así que aprovechen. Pues aquí está, ya aquí en las manos y la verdad es que me dejó muy sorprendido. Tiene mucho detalle, bueno, me refiero detalles pequeños, es una figura con un diseño simple, ya lo sabemos, pero tiene unos pequeños detallitos que lo hacen muy muy bonito. Bueno, pues aquí está, lo vi demasiado chaparro, nunca he tenido en mano el otro masterpiece de Rodimus Prime, y está muy chaparrito. Bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, rueda bien, de repente en la transformación, la pieza de aquí abajo, este, queda rozando en la superficie, pero nada más hay que acomodarlo un poquito bien y ya queda a todo dar. Pues ahí lo tienen, cromo por este lado, cromo por este otro, y aquí arriba, pues trae su motor, que también está cromado. Muy bonito, muy bonito, el alerón por este lado, el cual tiene, se me hace un poquito frágil, no en cuanto a que lo vayan a manipular y romper, sino que si se llega a romper, híjole, yo creo que va a doler muchísimo, sobre todo con estas puntas que están delgaditas, y pues hay que tener cuidado, ¿no? Al momento de manipularlo, porque, de hecho, al momento de estar transformando y demás, estas sí se empiezan a atorar ahí en las manos. Bueno, trae, este, trae sus armas, trae dos armas, que por cierto, son diferentes, y ahí mismo en el instructivo, lo menciona como A y B, también trae, pues, es una caña muy peculiar, y algo que me di cuenta es que Hot Rod es, este, zurdo, tiene aquí la manivela del carrete, del lado izquierdo, como ven, ¿eh? Y trae también un cortador de pizza, para cuando tengan hambre, lo puedan utilizar. Bueno, pues, antes de ir a la transformación, pues, vamos a compararlo en tamaño, y, pues, el que tengo ahorita, el MP que tengo ahorita, es este, y, pues, ahí lo tenemos, vemos que, pues, está a buena escala con estos otros vehículos, y, pues, vamos a proceder con la, oh, no, no, todavía no, antes de que se me pase, las armas se pueden poner en unos orificios, aquí, y se pueden poner las dos, una de cada lado, y ahí tengan cuidado, porque, casi alcanza a pegar en el alerón, el, este, las armas, y, pues, se pueden poner ahí, como ven, darle un buen look, y, también, se pueden poner en la parte de enfrente, y esto me recuerda a los Target Masters, este, esta cosa, se puede echar más atrás, también aquí, se puede poner el arma, ahí está, bueno, ahora sí, vámonos a la transformación, ahí está, ok, lo primero que vamos a hacer, y, lo primero que vamos a hacer, y si quieren también háganlo, este, subir la toma, vamos a bajar, bueno, a separar estas piezas de aquí, que van a ser los brazos, vamos a bajarlos, porque estos brazos van a empezar a, sirven como seguro, para el armatoste de aquí arriba, bueno, este, creo que voy a subir más, la toma todavía, ok, entonces, los vamos a, a girar, las de acá, si, traté de irme por, trataré de irme por, este, acomodice el instructivo, pero la verdad es que, a veces, esos pasos, este, están medio, complicados, de aprenderse, eh, bueno, y, 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 si mal no recuerdo, esta cosa, se levanta, por aquí, así, y el armatoste, se echa, hacia adelante, pero, tengo que, separar, estas dos piezas, de aquí, para poder girar, todo el armatoste, ahí está, aquí, en medio, tiene una muesca, la cual, aseguramos, los brazos, estas piezas, las vamos a, de una vez, a meter, o no, todavía no, separamos, y abrimos, los brazos, hasta por acá, para que no estorben, aquí, el pecho, vamos a girar, el motor, lo, giramos, hacia adelante, y el motor, este, lo metemos, y colapsamos, hacia adentro, en ese hueco, y ahí, ahí queda, ok, ahora si, voy a meter, estos paneles, de los lados, hacia adentro, ahí está, ahora, estas piezas, las vamos a dejar, así, ok, y va tomando forma, ahora, de aquí abajo, voy a separar, las piezas, estas, de las piernas, ahí está, voy a subir, todo el armatoste, voy a bajar, estas cositas, de aquí, que están, no, no, son como adornos, no sé, bueno, son esos, detalles, ochenteros, que, que, que están bonitos, esto me gusta, normalmente, la parte de atrás, del vehículo, está así, cuando nosotros, hacemos la transformación, y metemos, estas piezas, porque estas hay que, meterlas, hacia adentro, así, automáticamente, sube aquí arriba, y creo que no los dejé ver, se lo estoy presumiendo, y no los dejo ver, metemos aquí, y sube en unas piezas, así, unos detalles, que están, bastante buenos, ahora, vamos a, bajar todo esto, y, aquí vamos a meter, en nuestras muescas, ahí está, podemos ya girar, el alerón, y miren, aquí se ve ya, en la espalda, este detalle, como si fueran propulsores, de un jetpack, ahora, en esta parte, de aquí atrás, de la nuca, hay una muesca, que se, inserta ahí, en el, techo del, del vehículo, vamos a tratar, de atinarle, porque como se gira, esa pieza, luego no queda, a la misma altura, y no alcanzo a ver, ahí está, y de aquí enfrente, bajamos, hacia atrás, estas, esas piezas, y aquí a los lados, donde está el, la, la, a un lateral, del vidrio, del vehículo, vamos a, meter, dos postes, que se insertan, ahí, mero, eso fue, yo creo, que lo único, que no me gustó, porque, pienso que, entre más tiempo, pase, y lo, metamos esas, dos muescas, ahí, se va a ir, se van a ir aflojando, por, no sé, tal vez es mi imaginación, tal vez no, bueno, vamos a girar, esto así, vamos a dejar, los hombros, con la parte blanca, hacia enfrente, ahí está, vamos a, de una vez, sacar las manos, para eso, abrimos aquí, vamos a, valernos de, de ese poste, que está ahí, ahí está, vamos a hacer lo mismo, del otro lado, curiosamente, se hace lo mismo, del otro lado, ok, ya salió la mano, perfecto, y miren, ya se zafó de aquí, normalmente, no se zafa, bueno, es la segunda vez, que los inserto ahí, entre más, manipulado sea, más, se afloja, bueno, ya nada más, faltan las piernas, vamos a separarlas, abrimos aquí, de una vez, los pies, así como, el jetfire, y listo, que botana, se ve así, órale, bueno, abrimos, este panel de aquí, y vamos a, sacar las piernas, con cuidado, de esta manera, cerramos el panel, ahí está, hacemos lo mismo, del otro lado, abrimos el panel, sacamos la pierna, de ahí, ahí está, cerramos, y, 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 ya, ya quedó transformado, no me faltó nada, ahí está, perfecto, ya nada más, lo ponemos, en pose, para la cámara, que no se vea, feo, ahí está, miren nada más, que cosa tan bonita, me gustó bastante, es una figura, con mucha estética, y, tiene un poquito, de peso en el, ya se dieron cuenta, tiene un poquito, de peso ahí, en el, backpack, pero, ahí está, no están tan, no están tan débiles, las, los pies, ahorita vamos a ver, las articulaciones, miren nada más, que bonito está, creo que, estéticamente, está muy bien distribuido, este, estuve viendo, unas fotografías, del otro, masterpiece de Rodimus, y, se ve muy choncho, de la cintura, este se me hace, que está muy bien, y, pues vamos a, a verlo de cerca, vamos a verlo de cerca, miren nada más, nada más, si, si, está muy bonito, como lo ven, ahora, este, la cara, también, este, me gustó mucho, el esculpido, y, vamos a verlo de cerca, ándale, está carita el cuate, está carita, y, aquí vamos a aprovechar, para ver, una, característica, que tiene, aquí le vamos a abrir, la maceta, y, vamos a moverle, sus visores, que se giran, de esta manera, ahí está, que ole, hot rod, a la moda, muy padre detalle, me gustó mucho, que hayan incluido, este detallito, porque inmediatamente, me viene a la mente, la escena de la película, cuando, ve la nave autobot, que ya está, tomada por los Decepticons, y empieza a disparar, con sus, empieza a disparar, con sus escapes, precisamente, bueno, ahí está, muy bonito, vamos a checarle, las articulaciones, está muy bien articulada, pues los brazos, giran totalmente, ya vimos, que los hombros, pueden girar, de esta manera, así, tiene muy buen, rango de movimiento, los antebrazos, también giran, completamente, tiene una doble, articulación, en los codos, así que puede tener, muy buena movilidad, de la cabeza, pues no viene, en un bolllo, en otro mecanismo, que nos permite, subir bastante, hasta, como para volar, volteando hacia enfrente, o hacia arriba, en su defecto, gira totalmente, la cabeza, las piernas, tiene algo aquí, en la cintura, y aquí lo pueden ver, no, no tiene un seguro, pero, yo creo que esto ayuda, para poses, cuando están sentado, por ejemplo, ya hemos visto, en fotografías, donde, está sentado, con su caña de pescar, que es una, de las escenas, de la película, y pues, es parte, no, de la transformación, gira de la cintura, las piernas, pues también, las puede levantar, en un buen rango, de movimiento, ahí lo tiene, hacia los lados, puede girar, todo esto, los pies, adelante y hacia atrás, y también tiene, este, movilidad, para, en el, tobillo, para moverlo, y que se puede, posar bien, las manos, las puede girar, aunque cuesta, un poquito de trabajo, por los escapes estos, pero también las gira, y tiene, bueno, se puede mover, un poquito, hacia los lados, y tiene, los dedos, articulados, no independientemente, y con lo que podemos, nosotros, empuñar, esto se hace, así, y podemos, empuñar, en su mano, cada una, de sus armas, ahí está, muy bonito, muy, muy, muy bonito, voy a aprovechar, de una vez, ya que ando, con esto, de los accesorios, este, ponerle, su, corta pizzas, y se supone, que esto, se abre, se cierra, y en cualquiera, de las dos manos, ustedes pueden conectar, su cortador, ya decidirán, ustedes, el tamaño, de la rebanada, y a quien invitan, a cenar, gira, esta cosa, y tiene ahí, un detalle, en pintura, este, metálica, y transparente, si se dan cuenta, y esto es, más para semejar, que está, pues girando, no, a gran velocidad, bueno, y pues, vamos a, hacer la comparación, de tamaño, y probablemente, algunos de ustedes, ya quieran, ya quieran, este, verlo como, ahorita, te pongo tu mano, ya quieran verlo, pescar, pero, vamos a dejarlo, para más, en unos minutos, después, no te vais a caer, te dije, que no te vais a caer, eh, aquí va a ser, cosa de, ponerle un poquito, hacia adelante, yo creo, bueno, vamos a, verlo, en comparación, de tamaño, y ya se cayó, ay, 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 ok, ahí tenemos a, ahí tenemos a, ya están viendo, el tamaño, de este cuate, eh, y pues, es bastante, grandecito, como la ven, y un detalle, y un detalle, que me gustó, bastante, es, el hecho, de que, puede compartir, la matriz, del liderazgo, de, optimus, prime, mp10, así es, eh, pues, ya vieron, que optimus, no tiene su, su matriz, y para esto, eh, me hubiera gustado, que se abriera, hacia arriba, no, pero bueno, se abre, hacia un lado, y podemos ver, ahí, que, eh, la matriz, puede ser, ahí, este, metida, y es la misma matrix, que, este, de este masterpiece, como la ven, muy buen detalle, me gustó eso, eh, me gustó bastante, y vamos a, dejarla adentro, pues, ahí lo tienen, amigos y amigas, este, pues, váyanse por él, eh, sigan incrementando, su colección, de, de, masterpiece, eh, nada más, tengan, pues, cuidado, cuando estén transformándolo, porque, siento que algunas, de las uniones, están, pequeñas, eh, sobre todo, la de los, este, la de los brazos, aquí en los hombros, en esta parte, siento que son muy pequeñas, eh, algunos paneles, como estos, también, siento que están delgaditos, eh, y, también, la, la unión, que, los hace girar, pues, nada más, tengan, este, cuidado de, de manipularlo, no, pues, ahí está, amigos y amigas, eh, eh, ya, eh, les recomendé, que pueden conseguírselo, ahí en BBTS, ahí les voy a dejar el link, de la tienda, para que, se vayan y se compren el suyo, eh, y, pues, ahí lo tenemos, este fue, eh, Hot Rod, Hot Rodimus, MP28, no te caos, MP28 de Takara Tomy, eh, yo soy Trooper, nos vemos en el próximo video, y, nos vamos a ir a pescar, con todo y todo, cuídense, chao, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, en el próximo video, nos vemos en el próximo video, en el próximo video, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, en el próximo video, nos vemos 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 en el próximo video, ¡Gracias!